Mi nombre es Agustín Campana, tengo 11 años y estudio en el Instituto Secundario en el Junto. Durante estos días de cuarentena me mandan cosas de la escuela, hablo con mis tíos y con mis abuelos, miro televisión, leo, dibujo, comparto en mi familia, juego con mi hermano, etc. Bueno, es importante hacer la cuarentena, quédate en casa, cuídate, cuidame, nos cuidamos. Quiero mandar un saludo especial a mis abuelos, a mis tíos y especialmente a mi prima Sofía, que siempre es tan buena conmigo y a todos mis amigos también. Chau. Soy la Eva, me tengo que quedar en casa para que no me agarre el bichito. Voy a ganar entre todos, quédate en casa. Sueñas con el obeso que yo no te hago, no me lo niegues, yo sé lo que sientes, porque te hace la difícil cuando hablamos. Soy tu tienda cada vez que nos miramos. Sueñas con el obeso que yo no te hago, no me lo niegues, yo sé lo que sientes. Hola, soy Ana Ramírez. Estoy cumpliendo la cuarentena junto a mi familia. Y yo algunas veces hago gimnasia, miro a ti por tele, miro un rato el celu, y por eso les dejo este mensaje. Para que ustedes se queden en casa, yo me quedo en casa. Cuídate y cuídame, seamos responsables, quédate en casa. Un saludo para mi abuela, que se llama Ana, que la extraño mucho. Y un saludo para mi amiguito, que los extraño también. Bien, saludos para los de la tele, me llamo Martín Omurki. ¡Chau! Así nos cuidamos entre todos. Como siempre, yo me quedo en casa.